¡Ah! Amor ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué? Y este es El estilo completo Los sinceros del amor A Bolívar Férez Con cariño Y amor Para todo el Perú ¿Para qué quiero el mundo Si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma Si tú no me amas ¿Para qué quiero todo Lo que yo tengo? Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando tú bien sabías Que te quería Desde hace mucho tiempo Sin conocerte Yo sé Yo sé que tú llegaste Fue por mi mente Te conocí en mis sueños Y antes de verte Como te quiero Como te extraño Quisiera decirte siempre En cuanto te amo Ojos azules Colores de cielo Así es mi vida Que tanto quiero Que tanto amo Eres Eres como el aire Que respiro Si tú me haces falta Y tu amor Buen día Para mis grandes amigas Annali Mariana Lita Justina En el rico Guaycan ¡Uepa, Uepa! ¡Uh! ¡Uepa! 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 ¿Para qué quiero el mundo Si pierde el alma? ¿Para qué quiero el alma Si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo Lo que yo tengo? Si no tengo tu amor Mejor me muero Cuando tú bien sabías Que te querías Desde hace mucho tiempo Sin conocerte Yo sé que tú llegaste Fue por mi mente Te conocí en mis sueños Antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Colores de cielo Así es mi vida Que tanto quiero Que tanto amo La vida es una sola Por eso siempre goza Por eso siempre goza Música Siempre juntos Música Música